Si vienes a Monterrey No se le olvide compadre De visitar sus lugares Que lo deben conocer No se prive del placer De poderla disfrutar Es hermosa y sin igual De México la más linda Monterrey que maravilla Que belleza de ciudad Monterrey que maravilla Que belleza de ciudad El mirador del obispado Bandera monumental También el gran obelisco No deje de visitar También el gran obelisco No deje de visitar Conozca de sus lugares Llévese un recuerdo de él Que todo sepa compadre Que usted estuvo en Monterrey Que todo sepa compadre Que usted estuvo en Monterrey Uber Montero Y Ritmo Sabanero De Colombia ¡Gracias! 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 Conozca el cerro La silla Gran belleza natural De Monterrey El guardián El paseo Santa Lucía Donde puede noche y día La buena cumbia bailar Te puedes enamorar De sus mujeres tan bellas Y si te quedas con ella Monterrey Será tu hogar Y si te quedas con ella Monterrey Será tu hogar Conozca los hodideros Los reyes de la cumbia Y el faro del comercio La virgen cuela rupana Y el faro del comercio La virgen cuela rupana Vaya al museo del acero A las frutas de García Que todos sepan compadre Que usted estuvo en Monterrey Que todos sepan compadre Que usted estuvo en Monterrey Conozca los hodideros Que usted estuvo en Monterrey Que usted estuvo en Monterrey